Muy buenas tardes Vengan todos hoy En este gran día 22 de marzo El cual aquí se festeja El día de las flores Aquí en León, Guanajuato En la capital de Guanajuato Igual como pueden ver Se ve algo de gente Aquí por las calles Todavía no llegamos al centro Pero Vamos hacia el centro De Guanajuato Hoy es el gran día de las flores Aquí en Guanajuato Donde le dan la bienvenida A la primavera Aquí se bajó apenas Ahí va el camión Ahí va la motora Tiene sombreros porque Te va a pegar el sol Que venden ahí Pues aquí parece que no No tienen cultura Han de sacar tu licencia En un rancho Es ejemplo Muchas gracias Acá Y Más Gracias.